Música Y estamos de vuelta acá en Chiqui Mucho Más Yo antes de hablarles del invitado que tenemos el día de hoy Yo quiero que ustedes me expliquen Cómo Dios dado cabello puede decir esto Y se los tengo que analizar porque es necesario hacerlo Miren este video La verdad es que me sorprendió particularmente Y ustedes me dejaron muchos comentarios De que hiciera análisis de Dios dado cabello Por esas declaraciones Y por lo que acabamos de ver obviamente en las plataformas digitales Y eso particularmente ha sido muy sorprendente para mi Y por eso quería conversar con ustedes Y que me dijeran también su opinión Miren el video 16 de enero de 1987 Hace 36 años nace el joven revolucionario Robert Ser Abogado, brillante legislador y líder estudiantil Ejemplo de la juventud venezolana Asesinado por el fascismo Robert Serra Nuestro querido Joven, brillante Audaz Robert Serra Tres días antes en una sesión Al diputado Barry Bestia le dijo Tiene los días contados Y fue asesinado Barry Bestia está en Estados Unidos Pero allá anda Fue asesinado Robert Dios dado cabello durante esta locución Dio ese tipo de movimiento neurolingüístico Esto lo podríamos traducir obviamente como una intención de ataque O de querer proteger a lo que a él le interesa Y eso es más preocupante aún Porque lo que a él le interesa entonces Es sus intereses y no precisamente el pueblo venezolano Dejen sus comentarios por supuesto acá en las plataformas digitales de EBTV Pero entrando en materia hay que sentarse cómodamente para poder procesar todas estas noticias Y todos estos acontecimientos Y por eso hoy tengo que hablarles de los expertos en la materia Que es nuestra gente de Casa Design Furniture Y por supuesto estoy sumamente feliz Que Alain esté con nosotros hoy Acompañándonos en Chiqui Mucho Más Aplausos para él Muchísimas gracias Bienvenido, ¿cómo estás? Que siempre me dan aquí muy bien, gracias No, yo estoy sumamente contento y sumamente feliz Porque muchísimas personas preguntan Y quieren saber cómo decorar, cómo arreglar su hogar Normalmente comienza el año nuevo Y quizás las personas piensan Siempre digo esto todos los días en el programa La gente piensa que amoblar en Estados Unidos Es muy difícil o es muy costoso Y ustedes precisamente tienen la ventana algo totalmente diferente Porque pueden asesorar cómo arreglar o cómo decorar O cómo hacer el montaje Pero también para que pueda ser accesible Bienvenido Gracias otra vez Así es, la verdad es que después de la pandemia Todo se ha vuelto bien costoso y un poco más difícil Pero en Casa Design lo hacemos más fácil Así es Porque para lo que otras personas puede ser un dolor de cabeza Decorar su casa por donde empiezo Qué colores uso para nosotros es nuestra pasión Entonces a mí me encanta llegar y decorar Y que todo esté lindo Pero también quiero que las personas se sientan cómodas Haciendo sus pagos Que lo pueda pagar poco a poco Y que no tenga ese otro estrés De cómo decorar con qué color y con qué pago Claro En Casa Design Furniture tienes los colores Y la facilidad de pago también Yo soy testigo personalmente De que de verdad Cómo atienden a sus clientes Cómo analizan cada caso Y cómo buscan la mejor opción para ellos Pero bueno, vamos a pasar a un tema totalmente distinto Que es precisamente hablar de cómo decorar Tú eres precisamente diseñador de interiores Has trabajado en esto ¿Qué debe tomar uno en su hogar para poder arreglar? ¿O qué elementos adicionales puedo necesitar Para mejorar mis espacios? Tu hogar debe ser en tu templo Primero que nada tiene que tener tu personalidad Yo eso siempre lo digo Tu hogar tiene que tener personalidad Debe ser tu templo Y el lugar que te invita a descansar Cuando llegas a casa Siempre debe estar limpio Siempre debe estar oliendo rico Como a ti te guste No como a las demás personas le guste Si tú te sientes bien Los demás van a ser bien bien Así que Si tú expresas alegría Ponle color Si tú tienes mucho estrés en el trabajo Usa colores neutros Y cuando llegues eso Te va a invitar a la paz y al descanso Entonces primero que nada Tu personalidad Y segundo Nosotros te ayudamos con el resto Así que no te preocupes Como por ejemplo Siempre pongo tu apartamento de ejemplo Porque me encantó como quedó Y le pusimos mucho color Pero es que Estiches Alandis siempre tiene esa vida Siempre tiene esa alegría arriba Hasta ronco tengo energía Mira pero Alain Obviamente Bueno te comprometo Porque me voy a mudar Con el favor de Dios No vamos a mudar uno más grande Y tengo el compromiso De que Alain me ayude A que las cosas se vean Tan bonitas como la anterior Quiero saber colocarlo por lo menos Nuevamente Pero Alain Quería mostrarle a todos ustedes Y que nos expliques Como es el proceso de transformar espacios Tenemos material especial para ustedes Y quiero que nos cuentes Como es esa transformación Simplemente con otros colores Con otras texturas Con otras alfombras Ya el espacio es distinto ¿Cierto? Así es No necesitamos mucho Para hacer que el espacio Se vea diferente Con poco dinero Podemos hacer ese cambio Y tengo muchas personas Que siempre quieren estar A la moda Siempre quieren estar Que si ahora viene El día del amor y la amistad Por ejemplo Y quieren poner todo rojo Es muy fácil Un consejo útil Siempre vamos a usar Los muebles grandes Y los Por ejemplo Las paredes Lo más grande que tengamos En la casa Que es lo más costoso Usualmente Así es Colores neutros Para entonces Después poder cambiar Los acentos Y las cosas pequeñitas Que son los cojines Los adornos Un alfombro Un cuadro Poderlo cambiar Con poco dinero Y ya toma Un estilo totalmente Diferente del hogar Usar plantas También ayuda mucho Si usas plantas En tu hogar Te va a pegar con todo Durante todo el año No importa si es Halloween, Navidad El día del amor Una planta Siempre te va a alegrar Tu hogar Y te va a pegar con todo Muebles también De cristal Transparentes Como este Por ejemplo También te va a ayudar Porque no te amarra A un color Eso te pega con todo Es verdad Además Brinda luminosidad Transparencia Si vives en espacios pequeños Que muchas personas Estamos viviendo en espacios pequeños Ahora mismo en Miami También te va a ayudar muchísimo Porque la transparencia Te brinda amplitud Sabemos que Casa Design Furniture Está en Miami Y has hablado mucho De los espacios De Miami Pero sabemos que cuando salimos De Miami Los espacios son distintos Quizás cuando tenemos Espacios muy grandes Es muy difícil También coordinarlo ¿Cómo es precisamente Arreglar para algo Que sea mucho más grande? Mira Recientemente hicimos Espacios muertos En hogares grandes Y casas grandes Porque a veces Esas casas tienen Por ejemplo Una escalera Que no sabes Donde vas Que vas a poner ahí En ese En ese rincón De la escalera Y la gente dice Pero ese espacio ¿Qué le hago? Lo tengo ahí Las mujeres sobre todo Para limpiar Nada más No Vamos a darle utilidad Por ejemplo Podemos hacer áreas de trabajo Podemos poner un escritorio Como vemos en pantalla Y hacemos una pequeña oficina En esos espacios muertos También podemos Mira Ahí tienes otro ejemplo ¿Ves? Debajo de la ventana Debajo de la escalera Hay muchos espacios muertos En casas grandes Que lo podemos dar Una utilidad Por ejemplo En pandemia Que la gente Trabajó mucho Desde casa La oficina Era muy importante Entonces Siempre hay algo Que podamos hacer Todo tiene su truco Como digo yo Todo tiene su truco Y podemos darle Una utilidad Así que Venga Me pueden contactar También en las redes sociales Me escriben Contáctenme Sin pena ninguna Yo estaré encantado De darles ideas De darles Brindarles tonos de colores Y todo Alain Gracias por acompañarnos Y gracias a todos ustedes Por estar acá en Chiqui Mucho más Me disculpen por mi voz Pero así estoy el día de hoy Una pequeña pausa Y ya venimos